Si es muy pronto, puedo sentirlo en el tiempo Si ya es tarde, quizás sea un reflejo No es un niño, es mi compañero Él iba siempre contento No viajó en dirección prohibida Conducía valiente por la vida No volvió, él pronto partiría De un artista en el cielo carecía Te cantaré esta canción Hasta que pierda la voz Dibujaré un corazón En el que estemos tú y yo Recuerdo cuando llegamos Juntos al primer ensayo Se escondió en el piano Luego delante, era como un rayo Fue la alegría en la mesa Veinte años de grandeza Alma llena de nobleza Con destino a las estrellas Te cantaré esta canción Hasta que pierda la voz Dibujaré un corazón En el que estemos tú y yo En el que estemos tú y yo Te cantaré esta canción Hasta que pierda la voz Dibujaré un corazón En el que estemos tú y yo Dibujaré un corazón La, 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 la...